Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, estamos aquí con otro vídeo más, y en este caso FIFA 22, vamos a seguir con los modos de juego, voy a hacer un gameplay inicial como cada año, en este caso del modo carrera, suelo jugar al Ultimate Team, lo que es a lo largo del año, al Ultimate Team es el modo de juego que más pruebo, pero luego está Volta, por ejemplo, y el modo carrera, que sería el tercero, en mi caso, y ya no juego a más porque si no, no me da tiempo a nada. Vale, entonces modo carrera, normalmente lo que solía hacer era jugar a modo manager y modo jugador, lo que pasa es que este año no voy a jugar al de jugador y tampoco vamos a tener un vídeo en el canal de modo carrera de jugador, este año voy a hacer carrera de manager y en el canal pues solo va a ser un vídeo, un vídeo inicial, luego ya fuera de YouTube pues jugaré lo que a mí más me apetezca y nada, no va a ser una serie evidentemente porque no tengo tantos seguidores ni tanto tal, entonces no me incunde la verdad hacer una serie de esto ni de coña y además juego a otros juegos, entonces nada. Bueno, empezamos, toma las riendas de tu club favorito y controla todos los aspectos tácticos y de gestión de tu plantilla. También serás responsable de ayudar al club a conseguir objetivos estratégicos y empresariales en una gran variedad de ámbitos. Pues a veces es verdad porque este año creo que tiene alguna novedad, no lo sé, no sé si tiene muchísimas o tal, pero bueno, creo que tiene alguna. Avatares aquí predefinidos, ¿no? Vamos a coger este, aunque está un poquito más moreno que yo, pero bueno, ¿qué es esto de Santana? ¿Qué es este apellido, tío? Bueno, aquí le vamos a poner Espanita, aquí vamos a poner el mote del canal, vamos a poner el jefote, un apellido de lo más normal. Y nombre, pues, sales o si me cabe Alejandro, pues ponemos Alejandro. El nombre sí que lo ha adivinado, lo cual me hace un poco de gracia. Vale, y aquí ya sería editar todo lo que es la cara y todo esto. Esto lo editaré, ¿vale? Porque no quiero que os comáis todo este rollo, ¿vale? De editación. Bueno, pues ya está, más o menos, como siempre, es lo poco que se puede hacer con este editor de FIFA, que tampoco es perfecto. Y vamos a atuendos, a ver, o sea, sí, con el traje está bastante bien, la verdad. Chaqueta de equipo negra, está, mira, por ejemplo, con el Madrid, vamos a dejarlo así, con corbata o sin ella. Mira, una corbatita azul, que en total no se ve. Sí, zapatos negros, vale. Vale, club auténtico, empieza tu carrera como manager dirigiendo a un club ya existente o crea tu propio club y empieza tu camino hacia la gloria. Creo que esto es nuevo, crear tu club, ¿eh? Creo. A mí no me suena de que pudieras crear un club inventado. Pues podríamos crear uno, si le estamos. Vamos a ver. Lo que pasa es que entonces las alineaciones como... Es decir, ¿qué jugadores te aparecen si creas uno nuevo? Vamos a crear el Pontevedra Club de Fútbol. Vamos, ah, no, no me llega. Vale, pues entonces CF, apodo, ¿eh? Claro, es que aquí ya vienen definidos, ¿no? Este es nombre corto. Ahí. Y abreviatura... PTU. Vale, hay que sustituir a otro equipo, ¿o qué? Claro, aquí ya no hay más de la... Claro, habría que empezar por la Liga Smart Bank. Es que no hay más ligas aparte de la primera y la segunda, evidentemente. Entonces vamos con la Smart Bank. Y habría que sustituir a uno. Hombre, podría ser el Lugo, ¿no? Que también es gallego. Y lo sustituimos. Si vamos a sustituir al Lugo, elige rival. Joder. Vale, y justo quitamos al que podría ser un rival, ¿no? Pues mira, aquí vamos a poner al Oviedo, pero porque es el más cercano, realmente. Es que tampoco... Esto delige rival aquí tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Vale, nos deja personalizar la equipación. Esto está guapo. Buah, esto me recuerda muchísimo a la época de FIFA de Play 2, tío. En que podías hacer tu equipación, hacer lo que quisieras. Me recuerda muchísimo a esa época. Vale, aquí podemos seleccionar el color, que es lo guapo. Vale, a ver, vamos a intentar coger el color más o menos más parecido, ¿eh? Más o menos, porque tampoco es fácil. Pero yo creo que está bien este. Vale. Y luego voy a seleccionar... Bueno, aquí, en teoría, la marca es Adidas. En teoría. Pero la que lleva el ponte es Hummel, así que no sé si luego se puede cambiar eso. Ah, vale, sí. Aquí hay de Nike. Ah, pues mira, Hummel, precisamente. Justo hay la marca, pero lo que es el diseño no se parece en nada. Está Jordan también. O sea, el cuello sí. El cuello está clavado y poco más. Y luego las rayitas de la manga también. Y si de secundario pusiéramos... Exactamente lo mismo. O sea, exactamente el mismo color. Aunque no debería de ser. Ah, vale, vale. Quizás si le ponemos aquí azul... Ah, vale, y este también es, ¿eh? Este también es Hummel. Que yo creo que el color... el que más pega es este, ¿eh? Creo que el granate es este. O este, quizás. Es un poco más... Sí, este quizás vamos a poner. Vale. Eso ya está el solucionado. El problema quizás es el tema de... El blanco, el dorsal, está bien. Está bien hecho. Pero vamos a dejarlo así, más o menos. A ver, no es exactamente igual. Por el diseño, sobre todo, de la camiseta. Es lo que me jode. Porque es que la marca es la misma. Es Hummel. Pero me jode el diseño de la camiseta. Y es sobre todo por esas líneas, ¿no? Que se cruzan y tal. Porque por lo demás se parece bastante. Y el pantalón también se parece bastante, ¿no? Entonces, el programa ese quizás es el problema que yo le veo. Al tener la marca es que me parece un poco raro no... O sea, es no utilizarla. Me parece un poco raro. Ah, vale. La segunda equipación es esta. Vale, vale, vale. Pero bueno, en este caso, no sé. Podríamos... Claro, seleccionar este. De color. Vamos a poner un azul clarito. Así. Está bien. Y luego secundario vamos a poner... Blanco. ¿Cómo puede ser? Es que si no... No me voy a dejar seleccionar el mismo color, evidentemente. Aquí haciendo truquitos, ¿eh? Bueno, así está bien. Así está mejor. Vale. Y aquí podríamos poner blanco. Que más o menos se parezca un poco. Porque si no... Lo malo es la marca. Que queda ahí Hummel. Que no... Que no se ve el logotipo de Hummel. Apenas se ve. O sea... Entonces queda raro. Porque si seleccionamos aquí... A ver, así, algo así. Claro, queda muy blanco, tío. Hombre, así no está mal. O así. Así, quiero decir. También estaría bien así. Un poco... Lo veo tan mal. Pero vamos a dejarlo así. Todo azul. Muy gallego. Y nada. Vamos a hacerlo así. Bien. El escudo. Pues a ver. A ver qué escudos hay, ¿no? Porque esto... A ver si... Joder, ¿en serio solo hay estos? No me lo puedo creer. Ah, vale, vale. Que hay muchos... Ah, vale. Muchas formas diferentes. Esto me gusta. Ey, este... Podría estar bien, ¿eh? Este de aquí. De momento este. Lo que estoy viendo. No es un puente, pero algo es algo. A ver si alguno en concreto tiene un puente o algo así. Además se puede cambiar el... Es que esto me mola. Porque este año no he incluido esto. Esto es totalmente nuevo. Creo que no estaba en los años pasados. Y... Y me mola mucho, ¿eh? Es que hayan incluido esto. Le da vidilla al juego. Al modo carrera le da... Le da un toque... Único, yo diría. Mira, aquí hay un puente. Lo que pasa es que esto parece... Más que tal... Parece, no sé... Rollo San Francisco, ¿no? Puente San Francisco, una mierda así, no sé. Pero sí que podría ser una buena idea esa. Bueno, este tampoco está tan mal. Pero parece más una muralla. Y es que este es... Este se parece a mucho, tío. Lo que pasa es que parece más bien una torre ahí en medio, ¿no? Más que un puente. Pero... Se parece. Con el principal escudo. Ah, vale. Pero no te pueden... No te dejan cambiar. Hostia, qué raro, ¿no? No te dejan cambiar... Sí, puedo ponerlo así. Que se parece al ponte, pero... No te dejan cambiar al resto de colores, en serio. Me parece muy raro. La verdad es que sí, ¿eh? Me parece muy raro eso, ¿no? Que no te dejen cambiar... Al resto de colores. Tío, porque algo nos parece... Ni el... El escudo del West Ham. Ya pareció una fotocopia, además. No, vamos a coger... Iba a coger este, pero... Vamos a coger el del puente, porque es que es lo lógico, ¿no? No sé. Es lo más lógico, yo creo. Evidentemente. Vamos a coger un poco este color azulado, un poco ahí. Sí, es que no se parece en nada. De hecho, de forma... Lo que es la forma se parecía más al que decía yo antes de la torre. Pero es que este tiene un puente, o sea... No sé, es que... El estadio... Esto se pasa un poco de... De frenada. Con el tema de público. Estadio municipal. Color del estadio. Granate. Evidentemente. Esto es un poco como lo de Ultimate Team, pero... Eh... Pues... Con el estadio tal, es un poco lo de Ultimate Team. En eso se parece bastante, ¿eh? Hay que decirlo. Vale. Los... A ver, el color de los asientos podemos ponerlo así. Y luego el color del estadio podemos ponerlo... Azul marino. Vamos a poner un triángulo por cambiar un poco. Esto de Mario, ¿qué es? Ah, hexagonal. Dios. Esto es del año de la polca, lo de hexagonal, tío. Ni más. Esto me recuerda al FIFA 98. Con la red hexagonal, tío. Y el césped... Niñas de fútbol americano, ¿eh? Ojo. Sí, pero vamos a dejarlo a cuadros grandes, ¿eh? El resto no me convence en nada. Color de la línea. Ah, no. Esto es blanco. Hay color del césped, ¿no? Aquí no sé qué decir. La verdad, no sé si ponerle un... Verde esmeralda o verde bosque. Porque estos me parecen demasiado amarillentos, ¿no? Verde oliva, no está ni en mal. Y este me parece demasiado artificial. Verde jungla y el verde escuro igual. Estoy entre estos dos. O sea, verde bosque, yo qué sé. Ahí. Mismo. La estrella de la red, el césped... Ambiente. Canción de gol. Le voy a poner... Es determinado, es que no sé. Cánticos del público. ¿Por qué me pone los del Arsenal? No... No entiendo. Ponemos los del Celta. Quedaría rarísimo, tío. Quedaría rarísimo, tío. Los del Celta. Pero he terminado otra vez. Vamos a ver. Himno inicial. Así mismo. Vale. Lo dejamos así de momento. Ok. Escudo de plantilla. Lóbulo de la plantilla. A ver. Ah, son... Vale. Que son ahí... Randoms. Los jugadores, ¿o qué? Valoración general. Y van como mejorando de medio y todo. ¿Qué es esto, tío? Es un poco raro esto, ¿no? ¿Y si la ponemos al mínimo? Y que vaya mejorando. Lo máximo que podamos. No estaría mal, la verdad. Porque... Teniendo en cuenta que estamos en una división que no nos corresponde a la realidad, pues... No estaría mal. Dios... Hay uno de ahí de 30, tío. Un 57 de media. Retires, señor. ¿Dace la plantilla muy joven? Sí, estaría bien poner muy joven para que tenga mucho margen de mejora y presupuesto de tres pasos bajito. ¿Este es el mínimo? Sí, por hacer el mínimo. Pues el mínimo. Expectativas de la directiva gigante del fútbol. No, hombre. Gran deuda. Enfoque nacional. Enfocado a la cantera. Club pequeño. Vamos a poner, club pequeño. Vale. Ajustes de la carrera. Dificultad del partido de momento profesional. Duración de cada parte de seis minutos. Euros. Sí, competencias europeas. Riguriosidad de negociación tolerante. Vale. Eso está guay. Me gusta todo esto. Continuamos. Prepárate para brillar. Bueno, estas opciones de personalización me gustan muchísimo más que las del año pasado. Y las de años anteriores. Creo que mejora un poquito. Es verdad que no entiendo por qué los escudos no se pueden personalizar más. O sea, solo te dejan elegir un color para el escudo. Es algo que no me cabe la cabeza en pleno 2021. Y sí, es verdad. El tema del modo carrera es que aún no lo había empezado. O sea, sí, el FIFA lo empecé prácticamente cerca del día de salida. Pero lo que es el modo carrera aún no lo había empezado. Vemos una cálida bienvenida al nuevo manager. Qué guapo ahí con el jefote tal y con la camiseta del ponte. No queda mal así. Lo que es con el dorsal queda bastante. Se parece bastante. Con el color y todo. Ahí lo he hecho bien, yo creo. La cara es que es verdad que no se me parece tanto. Pero bueno, nadie es perfecto. Vamos a ver. Copa continental europea. Copa de invitación. Premio potencia. Pues vamos a esta, ¿no? Porque tiene 930.000 de potencial de premio, ¿vale? De euros. Y tres estrellas de dificultad. Y esta es exactamente igual. Con la misma dificultad, quiero decir, de estrellas. Pero tiene menos premio potencial. Lo que pasa es que es verdad que está esta. Que es internacional europea. Y tiene más premio. Pues bueno, vamos a por esta. Ya que tiene un premio tan bestia. La que mejor premio tiene, ¿no? Contra el Derry City, el Hamlestas BK, Waterford Fútbol Club, Harlepool United, uno irlandés, otro sueco, otro irlandés, otro inglés, Rojeda United, irlandés, el segundo equipo del Borussia Dortmund, alemán, y Longford Town, irlandés. Y también decir que en este vídeo no voy a jugar, ¿eh? Quiere decir que no vamos a jugar partido. Bueno, no sé. Podríamos, sí que podríamos jugar la final, ¿no? De este torneo. Si tal. O si tal. No, podríamos jugar la final del torneo y simularlo todo, ¿no? El torneo. Porque el modo de simulación también está muy guapo. La verdad. Creo que lo mejor es simular todo. Por lo menos hasta la final. Vamos a ver. Conjunta de Pontevedra. Aquí nos van diciendo cosas, ¿no? Vale, esto es la cantera, ¿no? Nos dejaron ir a la cantera. Vale, podríamos fichar al Ricardo Rey este. Jugadores jóvenes. ¿Por qué pone Ricardo Rey? Que, bueno, es seguidor del equipo y tal, desde joven y todo eso. Jugadores jóvenes. Al formar jugadores en la cantera de tu club, tendrás la ventaja de moldearlos de acuerdo a las necesidades de tu plantilla. Planes de desarrollo. Elige un plan de desarrollo para cada jugador y define las instrucciones adecuadas para ayudarlos a convertirse en el tipo de futbolistas que buscas. Fichar. Cuando creas que un jugador joven está listo para darle el salto, puedes ofrecerle un contrato con el primer equipo. Vale, es un portero. Tiene 16 años. Se hubiera el primer equipo. Vale, con dos huevos. Porque es seguidor y tal, ¿no? Y nos dijeron ahí. Plan de desarrollo. Vale, aquí nos dice... Todos los jugadores tienen asignado un plan de desarrollo diseñado para trabajar habilidades específicas y ayudarlas a mejorar su rendimiento general. Jugadores veteranos. Cuando un futbolista se hace mayor, sus atributos se empiezan a disminuir. Elige un plan que reduzca el declive de las habilidades particulares que le hacen importante en el campo. Cambio de posición. Puedes asignar un plan a un jugador para cambiar su posición preferida. Si eres un veterano, ralentizarás el declive de algunas habilidades que le ayudará a adaptarse a su nueva posición. Equilibrado, ¿no? Al momento... Que solo tiene 47 años. Papado Poulos. Me encanta porque han elegido un apellido de Grecia atípico, ¿no? Papado Poulos. Pabliuk. Ojo que este es ucraniano, ¿eh? Tenemos ahí la serie de Ultimate Team de la URSS. Ignacio Miranda nos ha enviado su primer informe. Me dice que ha encontrado el siguiente número de jugadores en España. 12. Vale, este es el ojeador. Habilidades de ojeador. Cada ojeador tiene sus propias habilidades. Un ojeador experimentado encontrará más jugadores, mientras que otro con mejor criterio dará con futbolistas de más calidad. Ojear con detrimiento. Con el tiempo, los ojeadores obtendrán información más detallada sobre los jugadores que están observando para ti. Y este es el informe del ojeador... Bueno, José Luber. Lo viedo. Hombre, quizás estos que aparecen con cara mejor, ¿no? Estos todos son estos que tienen carilla. Vamos a pedir que los observe de momento, por lo menos. Porque estos que no tienen cara no me fío mucho. A lo mejor sí que son estos típicos que te ponen FIFA y tal, pero... De momento no me fío mucho. Y a lo mejor alguno tiene una... Sabes que tiene un potencial de la leche, pero... De momento vamos a por los que tienen cara, por lo menos. Este es el ojeador que se presenta. Y vamos a ver los ojeadores. La red. Puedes ampliar tu red de ojeadores con la contratación de hasta 6 profesionales que te ayudarán a encontrar jugadores por todo el mundo. Y te darán instrucciones, ¿no? Instruir a tus ojeadores para localizar el jugador según su posición. Y luego el mapa del mundo que puedes decir a dónde quieres que vayan. A ver, Javier Vaquero. Dirigir ojeador. Rubicar ojeador. Y vamos a ponerle... Pues mira, por Portugal. Francisco Córdoba. Vamos a decir que vaya a Italia. Vale, aquí podemos contratar nuevos. Eso se nos sale del presupuesto. Completamente. Como no. Tomás Varela. Este sí que puede ser bueno. Ya estamos gastando presupuesto. Y lo enviamos a donde va. A Turquía. Venga. Siguiente. Este es Josef Michaels. O Micael. No se considera eso. Aunque este es más bien malillo por lo que se ve. Pero bueno. Este vamos a enviarlo a Europa Central. A la France, por ejemplo. Podemos contratar a otro. Podemos contratar a otro. Sí. Matthew Tobin. Este es de Irlanda del Norte. Vamos a contratarlo. Y lo vamos a enviar a Europa Central. A Alemania. Instrucciones. Esto es que es para cada uno. Estas instrucciones. Es que no termino de pillar. Vale. Si estos son los de antes. Vale. Este va en calidad de titular común. Calidad de titular. Defensa central. Vale. Un joven. Un joven. Así. Algo así. Vale. ¿Qué más? Eh. Un medio centro. Y yo qué sé. Hay un. Un ariete. Eso. Bueno. Un ariete. Tirador de lejos. Que le podemos poner muchos parámetros. Esto está guapo. Por la verdad. Esto le añade cositas. Y está bien. Esto no ha cambiado mucho. Hay que decirlo también. Esto sí que. Se parece mucho al año pasado. Este tema. Quiero decir. Lo que ha cambiado. Es lo que decía antes. Lo de los escudos. Los estadios. Las camisetas. Y crear un club nuevo. ¿No? Eso. Creo que antes no se podía. Creo. La soltura. Mejora el rendimiento. La respuesta. Y la eficacia de un futbolista. Procuro que toda la plantilla. Entrene y juegue lo suficiente. Para mantener un buen nivel de soltura. Forma física. El estado de forma. Condiciona la capacidad física. Durante los partidos. De a tus jugadores. Tiempo de descanso. Y recuperación. Para que estén a tope. En los partidos importantes. La moral de cada futbolista. Afecta su rendimiento. Para que estén felices. Respeta sus necesidades contextuales. Y deportivas. Y habla sobre su juego. En rueda de prensa. Vale. Aquí podemos modificar. Las alineaciones y tal. Esta alineación no está mal. Me gusta. Y vale. Y luego el tema. Restoramiento de funciones y tal. O de instrucciones. No me lo voy a enrollar con esto. Vale. Luego ya. Fuera de YouTube. Lo editaré. Y todo. Todo lo que tú quieres. Para. Para mi gusto. Quiero decir. Pero. Aquí en el. En el video. No vamos a. Entretarnos con eso. Porque si no. No acabamos la vida. Y a ver las expectativas. Que esto es importante. Que no las hemos visto. Vale. En dos temporadas. Haz que al menos un jugador. Jugadores de la cantera. Fichados. En la primera temporada. Juegue al menos el 50% de los partidos. De la siguiente temporada. Vale. O sea. Tenemos dos. Dos temporadas. Claro. Pero no hay margen para eso. Consigue unas ganancias. De 15 millones de euros. Con las 20. De jugadores de la cantera. En un plazo de dos temporadas. Que me estás contando. Empezamos a vender ahí. Consigue 10 partidos. Sin perder. Esta temporada. Totalmente aleatorios. No tiene por qué ser seguidos. Bueno. Eso está guay. Eso no creo que sea difícil. Llega a octavos. De la copa de España. De la copa del rey. Y evita acabar en puestos bajos. De la liga. Vale. Vale. Esos son los objetivos que hay que conseguir. Es lo importante. Al fin y al cabo. Tampoco son muy difíciles. Pero bueno. También hay que recordar. Que el equipo. Es una mierda. Vale. A ver. Entonces a ver cómo nos va. Vale. Esto de entrenamiento. Pues. Aquí nos lo explican. Mejora la soltura de los futbolistas. Pero a costa de la forma física. Los jugadores que no entrenen. Recuperarán su forma física. Pero perderán algo de soltura. La mejora de soltura. Adquirida en los entrenamientos. Y los partidos. Mejorará el rendimiento de tus jugadores. Los futbolistas que tengan poca soltura. No jugarán al máximo de sus capacidades. Jugar ejercicios. Haces los ejercicios de entrenamiento. En lugar de simularlos. Potenciarás tus habilidades en el juego. Si lo haces bien. O tendrás mejores resultados. Cuando simules otras sesiones. Vale. Aquí por ejemplo. No nos pone la nota. ¿Veis? Porque no hemos jugado. Los entrenamientos. ¿Vale? Esto los voy a editar. No los vais a ver. Porque son un poco aburridos. Así que los voy a editar. Para que no tengáis que comeros los todos. ¿Vale? Bien. Ya están. Ya están todos. He conseguido una A en todos. El grande fútbol club. Ha mostrado interés. En el fichaje de Pablo Durán. Por una cantidad de 670.000 euros. Encontrarás los detalles en tu carpeta. Junto con algunos comentarios míos. Vale. Espera un momento. Muy buenas. Me gustaría darte la bienvenida. Al Pontevedra. Club de fútbol. De parte de todo el equipo. Me dice Calderón. Que es el capitán. Tenemos trabajo que hacer. Un placer conocerte. Qué ganas de conseguir logros. Un placer conocerte. Soñaba con este día. Gracias por darme un puesto en el primer equipo. De nada. De nada amigo. Estoy deseando enseñarle a todo el mundo. Lo que puedo aportar al equipo. Me has dejado con la hooker. Sé que puedes dar mar. No nos has decepcionado. Vamos a hacerle esto. Ya sabes que creo en ti. Me ha sorprendido mucho tu actuación de hoy. Chaval. Bueno. Esto está un poco mal. La verdad. Porque realmente no ha jugado. Esta respuesta está un poco mal. Por defecto. Pero bueno. Pablo Durán. A ver. Es que no sé si es importante en el equipo o no. Ofertas recibidas. Recibirás contactos y ofertas de otros clubes. Que querrán fichar o llevarse cedidos a tus jugadores. Puedes hablar directamente con ellos. O delegar las negociaciones en tu asistente. Lo cual no pienso hacer. Si declaras un jugador transferible o cedible. El interés por él aumentará y recibirás más ofertas. Si no quieres desprenderte de un futbolista en concreto. Puedes bloquear las ofertas por él. Intercambio de jugadoras. Algunos clubes ofrecerán a un jugador a cambio del tuyo. En esos casos puede solicitar a otro futbolista de su equipo. O rechazar el intercambio. Y limitar la negociación a una cantidad económica. No sé si es el titular. La Real de Fútbol Club está interesado en adquirir a este jugador. Su valor de mercado debería estar entre 570.000 y 840.000 euros. Así que intenta alcanzar un acuerdo mejor. Vamos a negociar el acuerdo. Oh, la pizarrita ahí. Ojo, eh. Increíble esto. Vale, no sufren ahí. Que es la asolada de zapato ahí. Vamos a ver. Si hay una nueva cantidad y que nos den más. 720.000 o algo así, no sé. Cambiar oferta. Ha aceptado. Perfecto. O sea, es paso hecho. Este no sé si era el del... Creo que era el del equipo titular. Nos la hemos jugado un poquillo aceptando esto, pero bueno. Sí, 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 sí. Es el del equipo titular. Bueno. Tenemos a Gutiérrez. Por lo menos. Y bueno, vamos ganando pasta, que tampoco es malo. Así que... Viene bien también. Ok, vamos a darle a continuar. Vale, esto ya es la Copa Internacional esa que aceptamos antes. Ah, que estamos en la parte de grupos. Uf. Claro que no sé si dará tiempo a jugar todo el torneo. Bueno, pasa la acción y toma el control directo de tus jugadores para llevarlos a victoria, simular partido, ver el partido a vista de pájaro y a mayor velocidad, cambia tus tácticas, sustituciones o retoma el control si las cosas no van como quieras. Y simulación rápida, ve directamente al partido final o jugar el partido hasta conseguir una ventaja considerable y simula velocidad rápida lo que queda en el encuentro. Bueno, aquí vamos a hacer la simulación que más me gusta a mí, que es la de simular partido. No la rápida. La rápida me parece demasiado bestia. Salvo algún partido así que sea muy chorras y tal. Pero bueno, aquí en el vídeo vamos a hacer la simulación normal. Y bueno, si se complica alguna parte del partido o algo así, ¿vale? Pues ya me meto yo en el terreno de juego, ¿vale? Yo suelo fijar aquí y suelo poner las valoraciones, ¿no? Como un poco para medir un poco cómo ha jugado. De momento Durán está jugando. No sé cuándo se hará el fichaje ese, pero de momento está jugando el chaval. O sea, no sé cuándo abandonará el club. Gol ahí, gol de Ruiz. Gol de Ruiz. Muy bien Ruiz ahí. Sí señor. Hombre, si el tema de los grupos, si no sé... Bueno, se han marcado. Esto no me gusta, ¿eh? Esto no me gusta. Voy a desempatar, sí. Ok. Pues las equipaciones yo creo que no me equivoqué tanto, ¿eh? Quizás de frente no se parece tanto al Punte Vedra. Gol ahí, gol. Golazo. Ahí estamos. Otro golito. De Ruiz además. Que ya lleva dos. Este tío es bueno, siete. Este tío es bueno. Y si veo que se vuelve a complicar, pues me meto. Lo que estaba comentando es que los grupos, si no se alarga mucho y si no hay que hacer ida y vuelta tipo Champions, pues... Pues entonces, podemos, sí que podemos jugar todos los partidos. Pero claro, que si no el vídeo se hace larguísimo, ¿no? Jugando todo el torneo este de pretemporada. De momento, no voy a hacer cambios. Ya que vamos ganando, pues no voy a hacer cambios de momento. Si no se empatan ya, así que haré algún cambio. Mira, por hablar. Por hablar. Vamos a ver. Por hablar, señores. A ver... ¿Qué más? Mira, un portero que se llama Camacho. Y no se parece, evidentemente, en nada a Camacho. Bueno, Cosméscuo. Sí que es increíble. El nombre. Eh... Calderón está un poco cansado, ¿no? Pero es el capitán. Me acabo de acordar de que es el capitán. Ruiz ha jugado muy bien. No me apetece cambiarlo. Entonces, presa por Inso, ¿no? Que le pega más, porque es en el C. Creo que le pega un poquito más. Vale, aquí Maresca. Aquí Maresca podríamos cambiarlo por Álvarez, por ejemplo. Y Durán... Gallardo, quizás por Gutiérrez, que está cansado con Gallardo. Y ya sé. Así podría estar bien. Pues yo normalmente, en el modo carrera, me elegía al Madrid y tal. Pero es que he visto este año que a lo de crear club y he dicho, mira, pues me voy a crear al ponte y tal. Y empezar desde abajo, ¿no? Es lo guapo. Es verdad que hay algunas ligas que son mejores para empezar. Creo que la liga española solo tiene, pues eso. La primera división y la segunda, ¿no? Pero luego es verdad que la inglesa o así, la Premier, tiene también otras divisiones, ¿no? Tiene bastantes más... No sé cuántas tiene. Pero creo que son... Creo que es la que más tiene de divisiones. No habíamos hecho todos los cambios. O aquí me deja hacer 50 cambios. Está un poco cansado el Capitán. A lo mejor aquí me deja hacer más, ¿eh? Pero, claro, un torneo de estos de pretemporada, pues puede ser que nos dejen hacer más cambios. Lo cual está bien, ¿verdad? Y lo que decía, que puedes elegir, o sea, que puedes crearte aquí al equipo que te dé la gana, ¿no? Y lo que pasa es que creo que las mejores divisiones, para empezar desde lo más bajo del fútbol, creo que son... Creo que la española no es la indicada, porque solo tiene dos divisiones. O, por ejemplo, la Serie A creo que solo está la primera. Es decir, la Serie A. Vale, sí, tenías la duda de si el escudo está en la camiseta. O es uno de estos que pone E.A. de mala manera. No, 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 pero... Está hecho el escudo en la camiseta, ¿eh? Eso está guapo. Te deja ahí poner el escudo tal cual. Eso está bien, ¿eh? Eso es mal. Fallo ahí. Vamos a ver. Otra vez. A ver, no hay foro de juego, bien. Guay. Bueno, rebote y no consigo tirar a tiempo. Me cago la leche. Vamos a poner ultra ofensiva, porque me estoy enfadando. Bueno, con tus tiros llevaré. Claro, es que estoy acostumbrado a tirar ahí casi al primer toque, como unos típicos jugadores de Ultimate Team. Y aquí, mira. Bueno, primer partido empate. Ya empezamos un poco mal, ¿eh? Increíble. Vale, Durán ya está vendido. Ok. Otra cosa que había que hacer era el tema de vender jugadores de la cantera, ¿no? Que era importante eso. Consigo unas ganancias de editar con las ventas de jugadores de la cantera en un plazo de dos temporadas. Pues podríamos hacerlo mientras. Centro de tres pasos. A ver, jugadores ojeados. Busca la red global de tres pasos refuerzos para tu equipo. Los ojeadores necesitan tiempo para preparar un informe de cada jugador. Añadele a la lista, añade futbolistas a la lista de objetivos de mercado o fichar. En cuanto tengas toda la información sobre ellos, los ojeadores te darán una idea del valor de mercado de cada uno. Hacer una oferta. Si decides fichar o traerse de un jugador, puedes llevar tú las negociaciones o delegarlas en tu asistente. Después de hablar con su club, deberás acordar los términos personales con él. Esto es un poco como en Ultimate Team. Podemos buscar... Esto está muy guapo, la verdad. Esto es necesario. Que lo tenga el manager. Podemos buscar nombre, edad, país, liga... Todo eso. Yo diría de ir fichando quizás de los jugadores. Esto es de ir subiendo al primer equipo y ir vendiendo. A ver, este que era fan no. Ah, vale, que son demasiado jóvenes algunos. Vale, este sí. Vale, el menú de plantillas es aquí. El menú de plantillas contiene toda la información que necesitas sobre los jugadores de tu equipo actual, como sus estadísticas, atributos, valor de mercado y términos contractuales. Planes de desarrollo. Selecciona un plan de desarrollo para ayudar a cada uno de tus jugadores a mejorar las habilidades que te parezcan más importantes. Más acciones. Declara a jugadores como transferibles o accedibles si no los necesitas o si quieres hacer caja. Para mantener a un futbolista en tu club. Negocia para renovar su contrato. Becares no, eh. Becares no. Tomar por culo el becares este. No, a ver. Vamos a añadirlo a accedibles. Que me imagino que me dará dinero si algo eso. Y a reyes que tengo dudas, tío. Es que aún tienen 16 años. Parece muy joven. 21 de media, además. Lo voy a añadir accedibles. Vale. Creo que se ha puesto Gutiérrez. Y ha sustituido al que hemos... Vendido, ¿no? Hostia, le he dado a jugar al partido en vez de simular. Que desastre. Hemos ganado ya directamente. Ahí me he equivocado yo. En vez de darle a simulación le he dado a ir al resultado. Pero bueno. Guay porque así vamos más rápido. Y además también muestro cómo... Cómo... Se puede hacer eso. Le has dado a ir al resultado y ya... Vas directamente. A ver. Soñaba con este día. Gracias. Tío, te voy a ceder. Pero bueno. Venga, vamos a decir esto también. Vale. Entrenamiento otra vez. Y además son de ejercicios nuevos. Entonces, bueno, voy a tener que jugarlos. Vale, ya está. Por fin. A ver. ¿Qué nos dicen? La Real Sociedad B ha mostrado interés en el fichaje de Juan Aurelio. Por una cantidad de 550.000 euros encontrarás los detalles en tu carpeta. Escribo únicamente. Escribo únicamente para darte la enhorabuena y desearte lo mejor como nuevo manager del Pontevedra Club de Fútbol. Como tangente que soy, ahora trabajaré la posibilidad de que puedas hacerte cargo de una selección nacional. Bueno, eso es un poco complicado, pero nunca se sabe. Un poco complicado ahora el precepe, ¿no? Vamos a Aurelio, es que Aurelio este es que es titular, ¿no? Sí, es el centro del titular. Rechazar la oferta. Podemos poner a Velázquez. Vale, simular partido. Luego, a ver, también podéis ver estadísticas, evidentemente. Nos jugó en posición, tiros. Vamos a poner ofensiva. Está ahí cerca del 40, tal. No me despeje. Ultra ofensiva. Ya se acaba ahí la primera mitad y hay que atacar. Una vez, hombre. Vamos. Tira ahí. ¡Oh, Dios, en el larguero! ¡Qué pena! Bueno. Seis tiros, dos oportunidades. Está igualado el tema de ocasiones. Aunque, bueno, hemos tirado una vez más. Y el tema de la posición estamos mucho mejor. O sea, el equipo yo lo noto bien. Lo noto más o menos bien. Pero sí que estaría bien hacer cambios. Y ahora no me he fijado en las valoraciones. A ver. Vale, Ruiz, Maresca y Gallardo. Esos los, bueno, peor Gutiérrez. Pues vamos a cambiar a Gutiérrez. Luego la forma. También está mal Gutiérrez. De forma. Porque veo. A Gutiérrez. A Gallardo. Podría. Sí. Podríamos cambiarlo. Y... Y de momento nadie más. Porque es... Ah, bueno. Es verdad que tenemos muchos cambios. Pues... A ver. Gutiérrez. Gallardo. Vamos a poner ahí ya Dama. Aunque es un poco raro. No sé si así es mejor. Mejor. No sé si así es mejor. Luego... Hombre. No es normal que vayamos a hacer... Tantos cambios de golpe, ¿no? Pero... Yo que sé. Aquí podemos poner a Presa. Quizás Maresca por Herrera. Y de momento ya no más. Esos ya me parecen muchos. Que vamos empatados además. No está jugando mal el equipo. Por lo que pasa es que es eso. Que podemos hacer más cambios en esto de... De este torneo, ¿vale? Al ser de pretemporada podemos hacer más cambios. Pero bueno. Con esos de momento llegan. Creo yo. Y... Vale. Ofensiva. Vamos a poner. Para empezar la... Segunda parte. ¿Cómo va la posesión? Hemos bajado. De repente hemos bajado el golpe. Y nos han marcado. Casi. Nos ha marcado Henry. Pues muy mal. Vamos a ver. Calderón está cansado. Ruiz. Vamos a poner a Ninsua. Y aquí este vez por... Barrera. Porteros. Sí. Podemos poner a Camacho. A Camacho de Murcia. Ahí está el Camacho. Corico, corrieta. Vamos. ¿Qué para dónde Camacho? Por favor. El Camacho falso. Vale. Vamos a Reira. A ver ese pase de Reira. Y gol. De ella dama. Increíble gol de ella dama. Que se sube a la valla. Vamos a ver ahí. Increíble pase. Que pase. No, pero ese pase no lo he hecho bien. No era el pase que yo quería. Ninsua. Qué parada de imagen. Vamos, hombre. Hay que definir mejor Ninsua. Por favor. Me encanta porque es que la marca no se ve nada. ¿Sabes? La la lleva como... Vamos a ver. Ese centrito increíble. Y qué golazo. Qué gol, por Dios. Terrera. Qué bien la ha controlado. Pues, además, buena asistencia. Buen centro ahí. A ver, mira ahí. Mira ahí ese centro, por favor. Qué buena esa. Pues aquí ya vamos a poner el autobús. Y vamos a ir a la simulación. Y a ver qué pasa. Espero que no marque el Derry City. Por favor, que no marque la máquina. Uf. Qué peligro ahí. Bueno, pues hemos ganado. Con menos posesión, al final. Teníamos un poquito menos de posesión. Pero es verdad que hemos generado un poquito más. No mucho, pero un poquito más. Y eso está bastante bien, por nuestra parte. Ahora quiero ver una cosa. Vale, ya estamos en semifinales. Perfecto. Perfecto. Pues sí que podemos hacer eso. Simular todo el torneo, por ejemplo, ¿no? Vale, oferta de cesión por bols. Esto es lo que quería. El Fin Harps, Fútbol Club, ha mostrado interés. Vale. Vamos a ver si podemos hacerla. Sí. Vamos a aceptar la oferta. Y un premio del torneo. Por rendimiento. Vamos a aceptar la oferta. No sé si... Claro, aquí no sé si me añadiría esto ya de golpe. No creo. No. Ahí no me ponen. Imagino que será avanzando. Vale. Este es el Borussia Dortmund B. Vale. Quizá tendríamos que ofrecer entre 550.000 y 590.000. Vale. 75.000. Yo creo que estoy pasando. Pero bueno. Vamos a ver. Creo que es una oferta justa por guerra. Perfecto. Pues ya lo hemos fichado. Para que veáis que tampoco es muy difícil. En ese sentido. Si ves que hay una oferta que te dicen tal. O sea, lo que te recomienda la asistente normalmente. Suele ser verdad. Hay veces que es verdad que alguna vez. Vamos a negociar el acuerdo. Por lo que sea. Resulta que la oferta no llega. Y que te piden muchísimo más. Pero no suele ser lo habitual. Tenemos mucho que discutir. Empecemos hablando de oro que tendrá guerra en el equipo. Vale. Promesa, ¿no? Supongo. Eso no va a funcionar. Su intención es ser intocable en el once inicial. Cada semana. Pero este tío de que va. Venga, aceptar, va. Me parece un poco. Ya veis, hay mucha competencia en este club. Pero tal. Estamos haciendo progresos importantes. Ahora acordamos cuántos años quiere firmar con nosotros. No sé. Tres años, por ejemplo. Vale, perfecto. Mi cliente no quiere añadir una clave de restricción a su contrato. Vale, pues así. Vale, el suelo, por cierto. Suelo actual. Me vamos a ofrecer lo mismo. 1100. Vale, está satisfecho. Guay, guay. Lo único que se ha puesto un poco exigente es en el tema de la importancia en el equipo y tal, ¿no? Tenía unos 60 de media, a ver, es bueno y tal, pero... Pues, hostia, pues ahora que lo hice... Es verdad, el presa este es peor, ¿eh? Pues me equivocaba yo, porque con la media que tiene el guerra... Y aquí vamos a poner a la otra presa. Sí, ha sido un buen fichaje, ¿eh? Hemos mejorado ahí la posición de medio centro defensivo. Ahí tenemos al segundo equipo del Borussia. Como dije, la final la jugaré, pero editada, ¿vale? Pondré en las mejores ocasiones y tal. No todo el partido. Vamos, vamos equipo. Ahí va Gallardo. ¡La siguiente gol! ¡Gol de Ruiz! Este tío es un genio. Este tío es un genio. Qué bueno es. Vamos a poner defensiva. Uf, nos han marcado, señores. Va funta. Este tiene pinta de peligroso. Nos han marcado. Aquí contra el Borussia. Ultra ofensiva. Vamos. Bien, bien, bien la defensa. ¿Qué ha sido eso? No, 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 no. Eso ha sido una cantada. A ver, yo le he dado a centrar. Cositas. Le he dado a centrar con Carrizo. Y ha sido una cantada monumental. Ese centro ha sido, o sea... Pero, ¿qué ha hecho ahí Carrizo, tío? Madre mía. Carrizo, por favor. Qué vergüenza. Claro, me esperaba que iba... Claro, me esperaba que iba a hacer un chute Carrizo. Hasta el centro del campo. Pero es que no, no me esperaba que fuera a tirar así. O sea, qué cojones. A ver, Calderón es el capitán, sí, pero está cansadísimo, tío. Es lo que me preocupa. Vamos a meter a Anil Suá. Luego, Gallardo, por Álvarez, que dos. Maresca, por Elladama, que marcó en el anterior partido. Quizás el Cosmescu este. Y luego, Presa, que está bastante cansado. Bueno, bastante, entre comillas. Por Velázquez. Hemos hecho bastantes cambios. Luego, tema ofensiva. Vale. Vamos allá. Gutiérrez, que se va por la banda. Gutiérrez. Increíble. Increíble. Gutiérrez, como se lleva el varón. Gutiérrez la pone. Y gol. 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 Gol de Álvarez de rebote. Pero la jugada la ha hecho muy bien Elladama. Ahí ha arrebatado muy bien Elladama. O sea, la celebración ha sido falsísima. Los jugadores traspasan la valla. Ha sido falsísimo eso. ¿No? Bueno, ahí ha pasado ahí algo raro. O sea, un gol de chusta este. Y además, era un poco innecesario que Álvarez arrebatase ahí. O sea, pero bueno. Ha arrebatado ahí como desesperado. A ver si entraba. A ver, eh, si nos deja, ¿eh? No sé si nos deja. Sí. Y acá me ha hecho por Carrizo. Sal, 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 sal. No. Golazo. Golazo, tío. Es que nos superaba ahí completamente en ese pase, ¿eh? La defensa ha sido... O he estado yo mal, demasiado lento, pero he notado la defensa muy lenta en reaccionar. O sea, me ha superado completamente. Y le ha salcado ahí al portero... Desesperadamente. Yo creo que si no... Si no lo hubiese sacado, yo creo que la máquina... A lo mejor se hubiese puesto nerviosa. Puede ser. ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo presiona ahí la defensa? Se están cerrando un poco más el Borussia. ¡Oh! Increíble robo ahí. ¡Y gol! ¡Qué increíble robo, por favor! Increíble robo de Imsua. Nada. Increíble. Este tiene que ser Gallego, ¿eh? Pues apellido tiene que ser Gallego. Lo cual le pega bastante. Bien, bien, bien. Ah, buena presión ahí, pero no. Bueno, vamos a la prórroga. La emoción hasta el final. Ah, no. Aquí ya está penaltis. ¡Uf! Aquí ya no hay prórroga, claro. Como es de... Esto es de... De pre-temporada, ¿no? Vamos, Ayadama, por favor. Me la para. Madre mía, Ayadama. ¿Qué está pasando? Y gol de Rival. Taché. Álvarez. Gol de Álvarez. Vamos. Brozczynski. Falla Brozczynski. Bien, bien, bien. Y se ha tirado bien Camacho. Me gusta, me gusta. O ha sido gol. Ah, no. Ha sido gol, tío. Pensé que había fallado. Pues tiene que parar la Camacho. Está difícil, eh. Porque estoy... Y gol. Bueno, pues muy bien jugada la máquina. Nos han ganado. Putada. Putada, tío. Pero hemos llegado a los semifinales. Contra el Dortmund. Y hemos sabido competir. Que no está mal, eh. Pues nada, ya no hay finales. Se puede reiniciar el partido, es verdad. Pero vamos a dejarlo así, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Que total es una copa de estas de pretemporada, ¿vale? Pero esto está mal. Esto es un bug, tío. Ahí pone Pontevedra 2-0. Contra el Borussia. Y vence Pontevedra en penaltis. ¿Qué es esto? Es un bug, tío. Es una lástima que no pasaras de la fase de grupos. Sí, que hemos pasado, hijo de puta. Hemos llegado a la semifinal. Seguimos confiando en tu capacidad para cumplir con las expectativas de esta temporada. Lo cual no lo entiendo, la verdad. Que haya esos fallos en un juego de FIFA a estas alturas. Pero bueno. He enseñado, básicamente, cómo funciona el modo de carrera. Sí que es verdad que puede haber una cosilla más que se me escape. Pero esto es, básicamente, lo que suelo ofrecer, ¿vale? Gracias por ver el vídeo. Y en el canal, pues, normalmente, lo que es las series de FIFA son Ultimate Team, ¿vale? Que normalmente lo hacemos con la URSS, ¿vale? Y luego, también, ¿qué más? Luego, Volta. Más o menos mensuales o cada dos meses. Suele haber un vídeo de cada uno de esos modos de juego. Pero con el caso de carrera ya no lo hago, ¿vale? Porque es que si no es mucha cosa. Y, bueno, pues, esto prefiero jugarlo fuera de YouTube, tranquilito. E ir avanzando a mi ritmo, ¿vale? Porque es que también yo tardo en editar y todo eso. Gracias por ver el vídeo. Y nos seguimos viendo en el canal con más FIFA. Y también con otros videojuegos. Hasta la próxima. Y chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!